Somos Granavilla. Somos barrio. Somos vecinos. Somos unión. Somos coalición. Somos el Salto. Elegiría el Salto nuevamente para vivir. Es un sitio muy tranquilo, muy comunicado, muy bien comunicado. Está cerca de todos los sitios y a la vez está lejos. Tiene naturaleza, hay fuentes. Tiene ciertos encantos que ya uno conoce de pequeño y básicamente por eso, por la calidad de vida. Cuando se hizo la iglesia, la ermita primero, y eso se hizo a rato, los vecinos tocaban cada uno, uno cogía el pico, otro acá y esto, y nos costó mucho para hacer eso. Me parece a mí que mis nietos, ellos ignoran lo que es eso. En un tiempito se pasó más nosotros. Somos el Draguito. Para mí el Draguito significa todo, porque nací aquí, aquí viví con mis padres toda la vida. El Draguito, pues anteriormente las casitas viejas que están, ahora se han recuperado, pero antes éramos pocos, pero vivíamos bien, felices, trabajando, por supuesto, pero vivimos. El Draguito es todo. Vivir en el Salto para mí es lo mejor que hay en el municipio. Es un barrio tranquilo, un barrio donde somos una familia, nos conocemos todos y hemos vivido buenos momentos. Lo que tenemos hecho, que se ha hecho con miles de sacrificios, tanto la Casa Cultura como la iglesia, que no se abandone, porque eso ha costado mucho dinero y mucho sacrificio. El mejor recuerdo que tengo de mi barrio es cuando estuvimos en el colegio con Don Freilán. Fue para nosotros más que un maestro, fue todo para el barrio en general. Para mí el salto es emprendimiento, sector primario y convivencia. Sigamos avanzando. Veis que nos subüran. T �1, 9做 estado. Lo que están, 1, 3, 2. ón Producciones, compañero. Escolar aquí. Tecadro X4 28. Centro.